¿Cómo empecé con el fútbol? Pues nada, yo tengo tres hermanos y más que nada por su afición se me transmitió a mí la afición porque de hecho a mí de pequeña a pequeña tampoco me gustaba mucho. Hay que empezar joven, como empezó Alicia gracias a nosotros y luego el secreto de su éxito en realidad está en esos entrenamientos que hacía con nosotros que le permitieron llegar a estar en muy buena forma. Para que aumente el interés social lo que tiene que aumentar es la base de gente que lo practique. Cuando haya más equipos y haya más gente que lo practique habrá también más gente interesada por verlo y por seguirlo. Así que nada, a jugar al fútbol todas las mujeres que vean esta grabación. La gente empieza a saber que existen equipos femeninos y eso quizás se lo tengamos que agradecer a los equipos grandes que crean un equipo femenino con su nombre y eso hace que la gente conozca el Atlético Femenino como hoy o el Sevilla Femenino y a la vez que miran la crónica del partido del Sevilla miran el del femenino. Eso ayuda mucho a que los equipos suban, pero bueno, sí que es cierto que el fútbol femenino no tiene, sobre todo, ayuda económica. Es lo que más hace falta, porque bueno, mi equipo de momento se mantiene bien por mucho, mucho trabajo de los directivos que buscan muchísimos patrocinadores. Tenemos 200 nombres por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y bueno, buscan dinero donde no hay, pero es muy difícil encontrar dinero para mantener tanto viaje. Hacemos viajes de todo el país y no se puede mantener con el dinero de las jugadoras, de los padres, como es en la categoría inferior. En principio me gusta mucho, por cuanto veo que juegan con mucha franqueza, es decir, es un juego muy directo, muy limpio, sin maldad. Tácticamente ves el juego muy claramente, los distintos sistemas que emplean los equipos. Quizás les falta un poco más la agilidad mental que tiene el fútbol de hombre hoy por hoy, que solo quiere decir que no lo puedan conseguir con el tiempo. Y luego no existe maldad entre ellas, es decir, es muy raro ver una entrada mala o fea. Yo me empecé a aficionar por un partido que he ido a Atleti y Bilbao, casualmente en un pueblo de aquí cerca, y me gustó muchísimo, empecé a ver, he subido a Atleti y empecé a ver al Femines, que estaba en segunda, hasta que he subido a primera, y siempre que puedo vengo los domingos a verlas. Y el fútbol lo que me gusta es eso, es un fútbol muy natural, como muy primigenio, muy de comienzos, y en lo que prima el deporte y el buen hacer de la gente, de las personas, en el comportamiento, y no solo en el caso de las jugadoras, sino normalmente también en el caso del público. Eso es lo que me motiva, fundamentalmente, el fútbol femenino. Bueno, pues yo estudio por las mañanas, estoy haciendo Magisterio de Educación Física, y tengo la jornada de mañana completa por eso. Luego, normalmente, la comida, trato de que sea lo más rápido posible. Y, bueno, normalmente, como casi siempre tenemos alguna lesión, algún dolor, después de comer aprovechamos para ir a fisioterapeuta del equipo, y a las seis, más o menos, de la tarde, pues ya empezamos a entrenar. Salimos por la tarde-noche, y cuando podemos damos una vueltecilla, hacemos algo, y si no, pues hasta el día siguiente. Bueno, la verdad que en Huelva, y más en concreto en esa carrera, ya han pasado por ahí más de una jugadora de fútbol. Y incluso las niñas muchas veces me dicen que quieren venir a jugar, y se apuntan igual a una categoría inferior o fútbol sala. Y la verdad que mi carrera está más extendida, hay gente que incluso le gusta ir a ver partidos de vez en cuando. Pero, claro, la gente no es capaz de sacrificar los fines de semana y el salir de noche como para dejarlo todo por el fútbol, ni por ningún deporte, en verdad. Aunque sí que hay algunos, algunos, algunas. Pero normalmente la gente me dice, pero tú estás loca, y cómo... Venga, Ale, que llevamos sin salir, diez fines de semana que te digo de salir y no sales. Y yo contesto, es que soy deportista. Yo salgo, no salgo, no me importa. Es una cosa que tengo que hacer, así. El fútbol femenino, bueno, pues yo pienso que hoy día es bastante minoritario, pero que a mí me gustaría que llegara a ser similar al masculino. No veo por qué tiene que ser diferente, ¿no? Invierten muchos menos medios en ellas y entonces están en inferioridad de condiciones. Bueno, este ha sido de los que han contado con más afición. Yo creo que porque estamos en Madrid y porque el Atlético de Madrid es un club con muchos medios y muy asentado. Pero hemos estado por ahí en otros campos que, bueno, ahí los campos son malos, no hay gradas, tienes que estar de pie, no sé, muy en precario todo. Bueno, pues a mí me alegra que mi hija haya roto ahí una lanza, ¿no? Y se haya metido en este mundo tan dominado por los hombres, ¿no? Y que sea ahí un poco pionera. El año pasado jugamos en la Liga Nacional del grupo de Andalucía y Extremadura y hicimos un buen año, un muy buen año, y subimos a primera con muchas, muchas dificultades. Y ahora estamos en primera división y sufriendo como las que más. Pues los fines de semana, también el protagonista es el fútbol, porque el partido es el domingo y eso te deja con el sábado, desde el sábado a mediodía ya estás pensando en el partido, ya no puedes pensar en otra cosa. Y cuando te vas de viaje lejos, pues incluye el viernes. Entonces, mis fines de semana se reducen a los partidos que tengo en casa, el viernes, tarde y noche. Y pues nada, hacemos alguna cosilla siempre. Yo no me esperaba que fueran a estar tantas, tantas horas dedicadas a esto, porque en verdad lo lógico es un par de días de entrenamiento a la semana y, oye, tu vida aparte, ¿no? Pero mi vida es un 90% el fútbol. La cuantía del sueldo es como si fuera una pequeña beca. Yo estoy en un piso con más gente del equipo y no pagamos nada del piso, estamos mantenidas. Este año soy capitana, sí, porque me dijeron al principio que si yo quería ser, y dije que claro, pues ser capitana supone... Siempre te dicen, pues las cosas típicas que te dicen es dar ejemplos y representar al equipo, ¿no? Y es así, pero es así, no solo eso, sino que encima la gente te coge un cierto respeto, ¿no? Es como, a veces es un poco lo que tú hagas, es lo que hacen a veces las otras y, bueno, en el campo, pues tienes que estar con tu equipo, pase lo que pase, ¿no? O sea, vaya bien, vaya mal, es tu equipo y tiene que ser la primera para animarlo. Pero luego fuera del campo también tiene muchas misiones, ¿no? Mucha... ser un poquito responsable a veces, aunque no mucho, la gente ya es mayor, pero sí en plan de representante del grupo cuando hace falta algo. La relación es muy buena, hay gente que incluso es como todo lo que tienen en Huelva, es la gente del equipo, porque hay gente que solo vive de eso y no hace nada más fuera. Quiero decir que quizá lo más gratificante de esto de jugar en primera y jugar al fútbol y ir a tantos sitios es el interés que vas viendo en la gente que te rodea por este tipo de cosas, ¿no? Es como... no sé cómo explicarlo, pero yo llevo jugando muchos años al fútbol y nunca me he sentido como este año y... O sea, llegas a tener incluso importancia entre la gente que te conoce, ¿no? En plan de... se preocupan por ti, te llaman, la gente se interesa cuando puede va y nada, que me alegra mucho cuando la gente va a verme y... De hecho me ayuda mucho, intento... Intento que no se note tanto, ¿no? Pero es así, es muy gratificante que la gente vaya a verte y... Y te anime y... no sé, me gusta. Así que quería agradecerlo. Pues muchas gracias, Alicia. A ti.